Con cariño para Mario Ramírez, de Comercio Ramírez, saludos, felicitaciones, así que ya lo sabe, Rosy en Nueva York. Mujer de madera Mujer de madera Mujer de madera Fíjate bien, estás vacía, tú no tienes alma, yo reconozco que una vez brillabas, que te evita tu moco lleno. Mujer de madera Por favor, eres mujer de madera 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 Mujer de madera